¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abandonar! Vale, gracias Vamos a pasar de esta misión Me ha parecido extremadamente difícil ¿Y esta? Nuru y Mercia no dudan en poner a prueba el coraje de la otra Hola principal, directamente El viaje de Mercia se ha interrumpido por una enemiga Que creía haber dejado atrás ¿Otra vez la chiquilla esta o qué? Pero me gustaría ser la secundaria Solo que si es tan difícil como esta Yo tiro la toalla Nuestra exploradora recoge un montón de información ¿Sabes? Me ha dicho un pajarito que eres una gran luchadora Yo formándome toda la vida Cuando era joven me encantaba luchar Pero aquellas batallas no eran reales No había nada en juego Nada es un juego No te equivoques Ahora solo lucho cuando es necesario Pues es mi deber como reina Yo también me he estado entrenando toda la vida No hay nada malo en divertirse haciendo algo que se te da bien ¿Sabes? Es lo que hacíamos los floránidos En casa las cosas son diferentes que no te lo creerías Olvídate de esos hombrecillos de hojalata montados en sus caballos Nosotros cazamos monstruos y de los grandes ¿Y espadas de acero? Nosotros usamos pistolas blaster Una sola de esas habría arreglado este desastre ¿Pistolas de blaster? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Dejémoslo... ¿Qué tal si peleamos un poquito? Ya sabes, por diversión ¿Por diversión? Como lo digo en tiempos Vale A ver ¿Pistolas blasters? ¿What? No voy a contenerme solo porque seamos amigas Derrota a Nuru ¿Pero qué es esto, tío? Que mapa tan chiquitito, ¿no? Eh, aquí hay una lápida Va a ser un santuario, ¿no? No A ver, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Tengo que colocar a mi arquero ¡Tararán! Vale, ninguno puede llegarme, así que... Vale Este mapa es chiquito Bueno, me van a atacar todos por este lado Me van a atacar el caballo aquí, ¿eh? Creo que lo mejor va a ser defender O sea, dejar que ellos avancen Aquí no pueden llegarme solo al perro Aquí al del pico Al caballero A ver qué tal, así Esos perros tienen un aspecto curioso Son perros fangueros Son tan listos como parecen Vale, ahora Puedo acabar con este, ¿no? O directamente con el perro Me cargó el perrete Reina guerrera, pero si yo no... Oye, no hace falta que esa está modesta Vale Puedo poner a este aquí Matar a este Puedo matar a este perrete 14% Bueno, aquí le he quitado bastantes unidades, ¿no? Bueno, aquí le he metido tremenda paliza La defensa siempre es mejor opción No pasa nada Será mejor que tenga más cuidado Como tú veas Eso de tener cuidado no va conmigo Vale, ahora lo que tengo que tener cuidado Es que no me maten a ella, ¿sabes? Vale Siempre es mejor Yo creo que es mucho mejor Dejarla avanzar a ella, ¿sabes? De hecho voy a retroceder con mi... La dejas avanzar a ella Y listo Pierde más unidades Porque tiene que atacar Y tú simplemente defendiendo Esperas a que llegue Easy peasy, ¿sabes? Voy a ponerlo ahí Para que el arquero baitee ¿Qué hace ella? Vaya bastonazo Vale Lo bueno es que con los piqueros Puedo hacerle mucho daño, ¿eh? A ella Además está máximo rango 9% ¿Solo un 9% sin moverme? ¿El crítico es un 9%? ¿Eso un 9%? 81 Al bosque no llega, ¿no? Al bosque, al bosque Tiene poder ella, ¿eh? El arquero está muerto Dios, que hostias pega, ¿no? Es muy fuerte ella ¿Cuál es el poder? Aura curativa Vale, aquí puedo mover a mi campeón Y tirar aura curativa, ¿no? ¿Los cura a tope? Vale Teletransporte Bueno Pensé que iba a ser peor Vale, así lo voy bajando vida, ¿no? 3% Vale Vale, lo dejé en 4 Es fuerte, ¿eh? Claro Está en la montaña Ahí me hace más daño Yo supongo que puedo con ella, ¿no? Porque como está tan débil Sí Le gano, tío Se me suicida el personaje Vale, ella se lo puede pegarme y se muere ¡Joder! ¡Ay, el perro me ataca! Vale, ya ha ganado Dios, qué complicada esta fase Lo he conseguido Lo he conseguido Uf, no ha sido nada fácil sin la pistola blaster esa ¿Qué pistola blaster? Vale, tus habilidades me han impresionado mucho De verdad De la buena Creo que podría enseñar un par de cosillas He entrenado mucho tiempo Pero esta guerra con Macabria Una batalla real es muy diferente Espero no decepcionar a nadie Mira que en su día participé en batallas cruentas Pero de verdad que no querría tener que enfrentarme a ti Gracias, Nuru Significa mucho para mí viniendo de quien viene Tú Aprendiste a luchar en el bosque umbrío No De hecho, venir a la tribu del bosque umbrío no hace nada ¿De dónde vienes? Es una historia muy larga Te lo cuento en la hoguera Con una buena comida Vale, nos vamos Una C Y ahora puedes jugar como Nuru en el modo arcade Más del saber de Nuru Vale Misión principal Hostia, mira, Valkirias Así que estamos en las tierras de la perdición Nunca he Muerte voladora ¿Tú otra vez? Pues sí, otra vez yo Y esta vez vengo con vampiros No puedo perder ¿Qué decir que os ha escapado? A callarme la hierba Se aniquilaré No será como la última vez No mientras mis vampiros dominen los cielos Los vampiros son aeronautas Fuertes, rápidas y aéreas ¡Exacto! No tienes ninguna posibilidad Por suerte, las alquimistas y las balistas son excelentes unidades antiaéreas Correcto, Mercia Las alquimistas tienen la habilidad de curar nuestras heridas Son como pequeñas mercias Vale, entonces Hostia, pero genera mucho oro, tío ¿Pueden capturar bases? No pueden ¿Cuántos se desplazan? Se desplazan un montón Vale, un par de alqueritos Hay que tomar primero todo esto, ¿eh? Magos Son fuertes contra... No, a ver Sí, aeronautas Contra los aeronautas son súper fuertes, ¿eh? Vale, si coloco una balista en la... Ah, no puedo Las unidades móviles no se pueden construir sobre... Son unidades móviles ¿Cómo decirlo? Carros No se pueden construir No se pueden mover sobre montañas ni bosques, ¿no? Voy a pillar otro alquimista de estos Me las han quitado así de la nada, tío Vale, tengo que tener cuidado ¿Puedo desplazarme y atacar? Ah, no Si me desplazo y ataco Pierdo la oportunidad de... O sea, si me desplazo Pierdo la oportunidad de atacar Pero no te muevas así... Bueno, pasa nada Supongo que el tío este será débil Es vulnerable contra caballos Me lo van a one-shotear Bueno, pues traigo otro aquí Me he enfadado Vete Es que este me va a matar al alquimista Ah, no Ha ido para arriba Ah, bueno Matarme el de arriba Este hijo de Perkins, tío Este perrete me atacará No Hostia, pues estoy jodido, eh No llego Vale Imposible ¿Cómo lo has hecho? Deja de quitarme las cosas Pesada Entonces ¿Cómo puedo? Tengo que defender esto aquí arriba Como sea, eh Un trabuquete Me gustaría tener yo un trabuquete 54% Casi lo voy a esperar otra vez A veces me equivoco Y la lío, eh ¿A dónde llegas tú? Vale Retírate atrás Me gustaría entrar a buquete, eh Pero bueno Voy a sacar un caballero Que vayan llegando ellos Hostia, el trabuquete, tío Que no vayan a destruir la fortaleza ¿Sabes? Vale Dos de vida Tengo que matarla a ella, ¿no? Esa hetero Alquimista No Quiero una Quiero una balista Un carro mato de estos, tío Curar 300 Me cuesta curar No piense que esto ha terminado solo porque has eliminado un par de vampiros Pero ya tengo una torre Puedo conseguir más 7% solo 53, 50 Si me subo a las montañas No Sacrificaré a mi unidad 69 69 Me devuelve un 4% Vale Quiero un trabuquete ¿Cuánto consigo cada fase? 100 200 Esto no genera nada, ¿no? No 100, 200, 300, 400 Puedo gastar 300 como mucho Cuidado, ¿eh? No me la maten a ella, ¿ahora? Vale Supongo que haré una de esta de curación Pum 15% 25%, ¿eh? El alquimista mete bien ¿No puedes hacerlo desde la montaña? ¿Atacar esto? Vale, guay La tengo jodida ahora, la tía, ¿eh? Vale, quiero el trabuquete Mira este arquero Defendiendo muerte aquí abajo, ¿eh? Hostia, me ha quitado 3 No pasa nada, ¿no? No me la van a matar Muerto aquí Muerto aquí Los magos me parecen una unidad muy buena, ¿eh? Pero tremendamente buena Vale Tomar Ok Avanzamos con el trabuquete ¿Me sobra dinero? Me sobran 700, ¿eh? Un caballero Vale A ver si ella avanza 33% No llega el trabuquete Ah, llega aquí Lo que aguantan estos piqueros, ¿verdad? Refuérzate, bebé Hostia, es que el piquero me lo mata, ¿eh? Ah, no No llega Vale, pues atacar 3-60 ¿Puedo pillar un carromato? Nah Terminamos turno Tengo una curativa otra vez Ah, no llega Doble alquimista aquí abajo Vienen tropas para acá ¡Ojo, mira! Aquí en la retaguardia ¡Papum! Este está uno, por lo cual no llega Y esta... Ah, esta sí llega Zorra Bitch A la heroína no llegan, ¿no? Vale, perfecto De todas formas te puedes reforzar ahí Ninguno de estos llega, así que A tope El trabuquete... Es que esta tía me va a capturar por aquí, ¿verdad? Y no va a llegar el trabuquete Bueno ¿Ves? ¿Van por arriba? ¿Por qué van por arriba? Vale, ninguno puede llegar ahí, así que Parra 26% Hostia, me mata, ¿eh? El piquero este me hace daño Le tiro una aura curativa ahora, ¿eh? No pasa nada Ay, no me llega nadie ¿Tengo dinero? 500 Voy a esperar Vale, tengo que tener cuidado Que está tocadilla 45% Vale, a este ¿Qué poder tenía esta tía? 23% No recuerdo qué poder tenía ella, ¿eh? Yo pido un saetero que me gustan a mí mucho Y otro alquimista Son la leche los alquimistas, ¿eh? Estoy aquí para ayudar ¿Cuánto cura esto? Vale, cura cuatro Escudo mágico Escudo mágico ¿Cómo que escudo mágico y haces esa? No entiendo nada ¿No sería mejor salto mágico o algo así? Tendría más sentido, ¿no? 6% ¿Cuál es mi máximo rango? Bueno, voy a ponerlo aquí 6% Solo le quito Vale 15% Vale, cuidado, ¿eh? Aquí la cosa se puede poner fea Mantiene al personaje aquí una encrucijada bastante mala ¡No! Tenía que haber movido este y curarlo Vale Debería matar tropas, ¿verdad? Vale Así que en todas débiles Puta, el perro ese Es que esta tía cruza montaña Es como si nada, ¿eh? No me da chance de atacarle No me da ningún chance de atacarle, tío Ah, coño Podría haber puesto aquí la balista No pasa nada Le estoy ganando bastante terreno El problema es que me cuesta mucho moverme Contra ella 23% Pero claro Si lo pones aquí Ya este no puede atacarle De ninguna manera Fuera 23% 23% Voy a pegarle a este Para debilitarle Y que no haga tanto daño Creo que aquí la puedo encerrar De hecho, puedo atacarle Y curarle Igual me la mata, ¿no? Capaz me la mata igual No llega, tío No por nada, ¿eh? ¿Por qué poco? 19% solo Vale, one shot Let's go Vale Vale, uno ni a menos Otra menos Puedo ir a por esto, ¿eh? Me complico cero y ya está Está radiadísima Creo que no puede salir de ahí, ¿eh? Ja Y ya no puede salir de ahí De hecho, mira Carromato 42% Toma, rango máximo, ¿eh? Esperate un momento Quiero moverlo aquí Te curas Ahora te pones aquí 1% Esta es jodida, loca La tengo rodeadísima, ¿eh? Ok, tengo que librarme un poquito de esto Vamos a atacar aquí Vamos a atacar aquí No No nos mueve aquí Espera Abra curativa Vámonos Vámonos Buen movimiento, ¿no? Se muere ella Ah, no Va a utilizar el teletransporte Va a utilizar el teletransporte Ella, ¿no? Que hija de puta Ah, pero ahí estás atrapada ¿A dónde te vas a mover? La persigo hasta el fin De mis días Mira dónde se ha metido Mira dónde se ha metido La loca De las cojones Lo que no tengo unidad Es por aquí Uf Yo me retiro, ¿eh? Dejo vendida mi balista ahí ¿Cuánto dinero tengo? 200 Espadachín Espadachín Me persiguen Está muerta Ya estamos ganando Se ha encerrado ya solita Se ha encerrado ya sola, tío Ya estamos ganando Madre mía Lo logramos Buen trabajo Pero Todos mis vampiros Es imposible Ea, ea Cálmate, chiquilla Se comporta siempre así Esto Acá ya Volveré y cuando lo haga Destruiré Mala mucho de la loca esa, ¿eh? ¿Verdad? Eso es una secundaria ¿Esto qué es? Los vampiros en el códice Vale ¿Esto qué es? Misiones secundarias Ah, vale ¿Y César quién es? Es una secundaria de César Ragnar está muy irritada Y busca pelea Cualquier enemigo le servirá Perro mareado César se vuelve a cruzar Con esos molestos forajidos Ah, no ¿Estás con ¿Es con Ragna o contra Ragna? Un viejo amigo En lo profundo En las tierras de la perdición Emmerich decía Que las situaciones desesperadas Requieren magia Desesperada Bueno, chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? Hemos hecho dos misiones Esta está bastante cortita Esta no sé cuándo la haré Y quizás la hago fuera de cámara Simplemente por tenerla hecha Porque no veas lo difícil Que me resultó esa misión Dos secundarias más O simplemente Estoy simplemente por avanzar En la historia Y dejar las secundarias Porque si no Igual nos tiramos aquí Toda la vida, ¿no? Parece que las secundarias Son más difíciles Que las principales Por ahora Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito